¡Ay amor! Si es tu destino, si es que te está, que seas feliz, feliz serás Pero en cambio, si el destino te condena, entre penas vivirás Quieras o no serás juzgada, por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada, por haberme pagado más Yo quisiera borrar del viejo libro, las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas, aumentarlas con las que hay para mí Como prueba de perdón, que sin pensar y sin sentir te di Acuérdate mi amor Quieras o no serás juzgada, por esa ley del más allá Y sin clemencia castigada, por haberme pagado más Yo quisiera borrar del viejo libro, las cosas malas que hay escritas para ti Y las buenas, aumentarlas con las que hay para mí Como prueba de perdón, que sin pensar y sin sentir te di Y las buenas, aumentarlas con las que hay para mí Como prueba de perdón, que sin pensar y sin sentir te di En un libro, los dioses escribieron Y las buenas, aumentarlas con las que hay escritas para mí ¿Sí? Gracias por ver el video.